Buenas tardes, estimadas amigas y amigos. Bienvenidos nuevamente a un evento más organizado por la Comunidad Latinoamericana de Tecnologías Libres. En esta ocasión, tomando un nuevo método de comunicación y de compartir información a través de los medios. En esta ocasión por el medio de Telegram. Ya anteriormente hemos trabajado por otras redes que nos han permitido difundir bastantes conocimientos acerca de las diferentes herramientas en torno a las tecnologías libres. El día de hoy iniciamos una nueva etapa, por eso decíamos en el diseño promocional que es nuestro primer taller en línea. Pero es un taller interno, es decir, para los integrantes del grupo de Telegram de la Comunidad Latina de Tecnologías Libres. De antemano, muchísimas gracias por estar aquí presentes y para quienes también nos verán en diferida. Ya que estamos grabando este evento y esperamos grabar los posteriores eventos. El tema que hoy nos ha agrupado en esta oportunidad es el taller sobre diseño de presentaciones animadas con Inkscape y SoCy. Quiero dar la bienvenida en esta oportunidad al tutor que será de este tema, David Ramírez. Permítame presentarles. David es originario de Carabobo, Venezuela, promotor comunitario de tecnologías libres. Es miembro fundador del colectivo Carabobo Libre en Venezuela, una organización de propiedad social que promueve los procesos de autoformación en nuestra América. Organizador de eventos internacionales en línea como las Jornadas Latinoamericanas y Caribeñas de Autoformación en Tecnologías Libres. Además, acompaña e impulsa en su comunidad un proyecto de redes comunitarias. Es egresado de la primera generación del Programa Internacional de Formación de Promotores Técnicos en Comunidades Indígenas para la Generación, Desarrollo y Mantenimiento de Tecnologías de Redes de Comunicación y Radiodifusión. Estimado David, bienvenido. La sala es tuya. Saludos, Sergio. Saludos a todos, amigos. Bueno, un gusto volver a estar aquí en estos espacios, ¿no? Volver a compartir y sobre todo eso, ¿no? Volver a compartir el conocimiento, ¿no? Abrir estos espacios para seguir compartiendo. Y, pues, como tú dices, Sergio, estamos aquí para hablar un poco de esta excelente herramienta que es InScape y esta extensión, este plugin que se llama SOSI, ¿no? Que nos va a permitir diseñar y realizar presentaciones con esta potente herramienta. Excelente, excelente. Bienvenido. Gracias, gracias. Vamos a compartir aquí un poco... Bueno, vamos a compartir la pantalla. Ok. Perfecto. Vale. Vale, Sergio, fíjense. Bueno, muchachos, compañeros, sí, me gustaría que mientras vamos arrancando aquí con esta parte del taller, con este inicio del taller, ya, bueno, Sergio dio una pequeña inducción, una pequeña introducción allí de quienes estamos aquí, quienes nos acompañan, ¿no? Y, bueno, yo también agradecer, ¿no? Todo ese trabajo y esa chispa del compañero Sergio y todos los compañeros que fueron parte de la comunidad para seguir liberando, ¿no? La información, el conocimiento. Fíjense, chicos, que vamos a hablar entonces de InScape y lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer primero un paneo sobre las herramientas. Lo principal es que, bueno, vamos a estar trabajando sobre un sistema de software libre. En este caso, yo tengo instalado la versión de Linux Mint en este equipo, pero los procesos que vamos a explicar lo podemos usar con cualquiera de las versiones de software libre, incluso podemos usarlo también en sistemas privativos, ¿no? Eso sí, no lo apoyamos, pero, bueno, es tu decisión. Entonces, fíjense que lo primero que vamos a hacer, el primero proceso que vamos a explicar es cómo tener instalado InScape y SoCy en nuestro equipo, ¿no? Lo primero es InScape. Fíjense que tenemos varias formas de nosotros poder instalar InScape. Si lo buscamos por internet, colocamos InScape y nos va a mandar a la página principal de la aplicación. Ahorita, la página principal tiene una versión, la última versión, la 1.2, que es la que acaban de lanzar. Pero, si nos vamos a los repositorios de nuestros equipos, en Linux se trabaja mucho con lo que es de buen software libre, se trabaja mucho con la terminal. Pero, todo eso que hacemos con la terminal también lo podemos hacer de manera gráfica. Nosotros vamos a buscar por aquí una herramienta que se llama Gestor de Paquetes Synaptic, para validar también a través del gestor la instalación de nuestra aplicación. En todos los repositorios de nuestros sistemas vamos a encontrar este gestor de paquetes, desde donde nosotros vamos a poder buscar las aplicaciones que queremos instalar. Fíjense que aquí entro al gestor, aquí en el centro me aparecen, bueno, ya todos los paquetes que están disponibles. Le doy un clic y voy a escribir InScape. Aquí a la derecha me va apareciendo, ¿no? Voy marcando, fíjense que en este caso ya tengo instalada la última versión de InScape, la versión 1.0.2. Esta es la versión estable que se encuentra en los repositorios de InScape, ¿no? Nosotros tenemos varias formas de hacer las instalaciones, fíjense. Bueno, allí, si no lo tuviéramos instalado, fíjense, en este caso ya yo lo tengo instalado, le damos a dar botón derecho y lo marcamos para instalar. Si lo desean reinstalar, bueno, pero en este caso marcado para instalar y le daríamos después aplicar. Otra forma, fíjense que si buscamos aquí la opción de descarga, en la página de InScape y nos vamos a la opción de descarga, vamos a la versión actual, versión en base y complemento. Vamos a la opción de versión actual y nos vamos a dar aquí las diferentes opciones. Fíjense que podemos descargar en Linux, para Windows, Mac o para otros sistemas de archivos. En este caso nosotros vamos a usar la sección de Windows y nos van a aparecer dos elementos para nosotros poder instalar nuestra aplicación. Los archivos de paquete Ubuntu y un ejecutable para Linux, que son los app de imagen y los PPA. Esto parece que fuera súper difícil para hacer la instalación. Si nos metemos aquí en la opción de PPA o paquete de archivo personal, aquí nos van a aparecer las instrucciones para ejecutar a nivel de comandos en nuestro equipo. Bueno, primero agregamos un repositorio, que sería el repositorio oficial de InScape. Luego actualizamos nuestros repositorios y por último instalamos InScape. Esto lo podemos hacer muy fácil de manera gráfica, no necesitamos tampoco la terminal. Para nosotros agregar un repositorio, en este caso sería el repositorio estable de InScape, sería esta sección. Esto lo podemos copiar. Copiamos el repositorio, la dirección PPA de los repositorios y nos vamos a nuestro gestor de paquetes. Aquí en nuestro gestor de paquetes, esto es para que nos aseguremos que tengamos la última versión estable de los repositorios de InScape. Nos vamos a InScape, a configuraciones, perdón, repositorios. Y aquí vamos a buscar esta opción. Fíjense que ya yo lo tengo aquí agregado. Solamente, supongan, en este caso ustedes no lo tendrían agregado. Le damos a añadir y copiamos la dirección de los repositorios de PPA. Le daríamos a aceptar y él automáticamente allí nos los agrega. Yo no lo voy a hacer porque, bueno, ya lo tengo allí instalado o agregado. Cerramos, actualizamos, buscamos nuestro paquete y lo reinstalamos. También lo podemos hacer, si lo queremos hacer, la diferencia entre una versión y la otra, los PPA están en los repositorios actuales. Y las app imágenes, podríamos decir que son archivos portables. Entonces, ¿qué podemos hacer allí? Como es un archivo portable, se puede ejecutar en cualquier versión mismo. Casi de manera automática, él apenas entra, me da la opción de guardar mi archivo. Sí, ya yo lo tengo guardado. En este caso ustedes le darían guardar. Yo lo voy a dar cancelar aquí. Ya se descarga mi archivo y lo podemos buscar en una carpetita aquí. De todas maneras, estos archivos también se los vamos a compartir allí en el grupo para que los tengan. Fíjense, aquí tenemos el paquete ya descargado. Este paquete, aquí si lo queremos hacer de manera gráfica, tenemos una opción aquí. Si yo le doy doble clic, este archivo no se va a ejecutar porque no tiene la opción de ejecutarse automáticamente. Entonces, debemos darle botón derecho, nos vamos a propiedades y debemos activar la opción en los permisos que se permite ejecutar el archivo como si fuera un programa. Cuando ustedes los descarguen de internet va a estar así. Esta opción de ejecutar va a estar desactivada. Entonces, es importante que lo activemos para que nosotros podamos abrir el Niskey. Ya con este archivo, Niskey está totalmente descargado y es un archivo portable. Ok, eso es, bueno, en relación al Niskey. Si queremos instalar el Niskey, bueno, yo diría, no, bueno, lo buscamos por aquí por los repositorios. Fíjense que aquí también se encuentra el paquete de Niskey que nosotros vamos a utilizar. Debemos instalar estos dos programas que son súper importantes y son esenciales. Tanto el Niskey como el Niskey. Igualmente, el Sosy no se encuentra mucho en los repositorios de los sistemas operativos. Por lo que es muy recomendable que también lo podamos descargar y lo instalemos. Y es tan sencillo como colocar Sosy. Vamos a la página oficial de Sosy. Damos un clic. Aquí nos va a mostrar las opciones y las diferentes opciones que hay. Podemos ir a Download Instant para descargar e instalar. Fíjense que también es compatible con Linux, con Windows, con Mac, con todas las versiones de los sistemas. En este caso vamos a usar Windows. Al darle clic aquí, él nos va a dar las instrucciones para hacerlo de manera manual. Nosotros todo lo vamos a hacer de forma gráfica. Vamos a la opción de descargas en este enlace que nos muestra aquí el Sosy. Descargar desde la página oficial. Vamos hasta allí. Y nos va a mandar al G-HOOP del proyecto Sosy. Aquí en la página principal de G-HOOP de Sosy. Al final, al fondo, vamos a encontrar las diferentes opciones que tenemos para instalar. Tenemos, fíjense que aquí, bueno, para Mac, tenemos la opción de App of the Imagen. Recuerden que esta opción es como si fuera un archivo programa portátil. Y tenemos la opción .debian. Recomiendo que usemos la .debian o la App of the Imagen, como ustedes prefieren. Cualquiera de estas dos opciones, las descargamos y las instalamos. ¿Cómo las instalamos? Nada. Sencillamente le damos doble clic, instalar y la aplicación se instala. Vale, igual esos archivos los tenemos allí a disposición y se los vamos a dejar ahí en el grupo chicos, chicas. Entonces, vámonos a InScape. Fíjense que, bueno, yo lo tengo abierto aquí. Fíjense que yo tengo las dos versiones. Tengo la versión 1.0, que es la versión estable, la que se me instaló desde los repositorios. Si yo muevo la opción de gráficos, InScape, si lo abro, ¿verdad? Y me voy a la sección de ayuda y acerca InScape, aquí me va a mostrar que tengo la versión 1.0. Es la versión estable que se instaló desde los repositorios. Ahora, vamos a trabajar con la última versión de InScape, y que es el archivo de Aptimagen. Como les dije, lo abrimos, el socio, le damos doble clic si lo queremos instalar. En este caso me va a decir que no, porque ya me va a decir que ya está instalado. Pero al darle doble clic, la misma versión ya está instalada en el sistema. En este caso aquí dice reinstalar el paquete. Para ustedes les decía, les debe decir instalar, si es la primera vez que lo van a instalar. Abrimos InScape. Fíjense que, bueno, ahora tiene una presentación distinta, ¿no? Tienen como una ventana de bienvenida, InScape. Aquí nos hablan de opciones de configuraciones rápidas. Podemos editar los colores. El diseño de InScape. Yo lo voy a dejar aquí, como viene por defecto. Y le voy a decir que voy a crear un documento nuevo. Aquí me muestra las pruebas que yo hice. A pesar de que es un programa, una aplicación que está en formato portátil, me muestra los archivos recientes que yo he usado. No vamos a usar ninguno de los archivos. Vamos a un documento nuevo. Igual, verificamos. Ayuda a hacer InScape. Y aquí sí me da mostrar que estamos en la versión 1.2. Con cualquiera de las dos versiones podemos hacerle el diseño. No varía tanto. Esta pestaña que nos muestra aquí es una pestaña súper útil. Fíjense que vamos a arrancar con el entorno de InScape. No nos vamos a enfocar mucho en la herramienta InScape. Recuerden que InScape es una herramienta súper potente de diseño gráfico, vectoriales. Y pasaríamos todo el día solamente explicando el tema de InScape. Vamos a aprender a usar las herramientas básicas para hacer nuestras presentaciones. Esta sección, esta ventana, por ahora no la voy a usar. Aquí es donde me aparecen estos tres punticos. Voy a darle un clic para minimizarla. Y ahora sí. Fíjense que aquí tenemos varias secciones importantes que debemos tener en cuenta. Una de las secciones vitales es la sección que vamos a encontrar en la parte superior de la pantalla. Donde vamos a ver las opciones de nuestras herramientas. Seleccionar todos los objetos. Cada vez que nosotros, a la mano izquierda, podamos seleccionar una herramienta. Por ejemplo, el círculo. Si yo le doy crear círculo, aquí se me van a modificar las opciones. Si le doy clic a editar nodos. Esta es la imagen o el icono para editar los nodos. Entonces, fíjense, va a ir cambiando mi barra de herramientas. Entonces, a medida que yo voy usando mis herramientas, la barra se va adaptando a ella. Aquí vamos a usar primordialmente el icono de seleccionar. Vamos a usar, pudiéramos usar el editar nodos. En este caso, vamos a seleccionar que da un rectángulo para comenzar el trabajo. En la parte de abajo vamos a ver una barra, una paleta de colores. Con la que vamos a poder trabajar esta paleta. La podemos también cambiar, adaptar, configurar. Pero, así como viene ya pre-configurada, tiene muy buenos colores y es súper útil. En la parte central vamos a ver mi lienzo. Nosotros lo llamamos, o yo lo llamo así, que es como un lienzo. Ya no vamos a ver el tema de las diapositivas, como estamos acostumbrados con el editor de presentaciones o con Impre. O bueno, si vamos un poco más atrás con PowerPoint. Aquí vamos a tener un lienzo libre, donde vamos a poder hacer las presentaciones a nuestro gusto. A mano derecha vamos a tener la barra de herramientas, con las opciones de imprimir, de guardar el documento, de abrir. Esas opciones casi no las vamos a tocar en este caso. Fíjense que, a pesar de que aquí tengamos el lienzo, esté pre-configurado como una hoja, digamos que es una hoja tamaño carta. No quiere decir necesariamente que solo me voy a limitar a trabajar internamente dentro del lienzo. Para nosotros hacer, vamos a comenzar ahorita ya, entonces, a realizar nuestro lienzo para nuestras presentaciones. Vamos a realizar una pequeña diapositiva aquí. Vamos a utilizar la herramienta de rectángulo. Y vamos a, fíjense, selecciono mi herramienta. Hago un rectángulo. Vamos a hacer un rectángulo. Vamos a ubicar casi toda la pantalla. Recuerden lo que les dije, no necesariamente nos tenemos que guiar con el tamaño de la hoja que tenemos allí. No importa si nos salimos un poco o no. Este va a ser el fondo de todo mi lienzo. Le voy a dar un color azul. Vamos a agregar nuestra primera pantalla. Cada Ainscape, las diapositivas se manejan por pantallas. No, no se van a manejar así como diapositivas, sino que podemos tener una diapositiva sobre otra o una diapositiva dentro de otra. Ya van a ir viendo como lo que les voy a explicar. Vamos a crear aquí un pequeño título. Con el K-X-O, si nos olvidamos de las diapositivas. O lo decimos así, de las viejas diapositivas, ¿no? Ese antiguo modelo que todavía nos presenta el editor de presentación y todo. Este sería el título de mi presentación. Vamos a colocarlo aquí. Fíjense que... Bueno, disculpen. Lo hacemos casi de manera automática. Pero, ¿cómo hice para colocar el texto? Aquí en las herramientas vamos a la opción de crear y editar objetos de texto. Lo podemos hacer. Lo hice prácticamente con el teclado, con los comandos de exceso. Fíjense que tenemos una T allí. Al pisar la T, automáticamente se activa esta opción. Pero, bueno, vamos a hacerlo todo con el ratón. Ya mi ratón se convierte en una letra A. Y donde yo dé clic, voy a volver a escribir. Bueno, allí regreso mi texto. Recordemos que cada vez que pisamos una de las herramientas, en la parte superior, se nos modifiquen nuestras opciones. Si yo voy a sombrear aquí, voy a cambiar el tipo de texto. Voy a decirle que me va a pegar el que me entra junto. Y... Voy a agregar un poco más en tamaño. Voy a utilizar otra vez la herramienta de crear un rectángulo de cuadros. Voy a crear aquí un pequeño rectángulo. Fíjense que, bueno, he creado el rectángulo. Y ahora se me muestra solamente con un borde, un color de borde y azul. Fíjense que no está transparente, sino que está azul. Voy a hacerlo de nuevo para mostrarles una opción. Crear un rectángulo. Le doy clic. Voy a crearlo aquí abajo. Fíjense que me muestra allí, en el icono, el color con el que estoy trabajando. Lo creo aquí abajo. Al yo dar un clic, me aparecen estas opciones. Me aparece este cuadrito, que si yo me paro encima, yo puedo... modificar el... el área que acabo... o la imagen, el objeto que acabo de crear. Yo puedo acercar. Fíjense que si presionamos la tecla Control, y le damos en el ratón al Scropebook, yo puedo acercarlo tanto como desear. Esto es algo genial que me encanta. Es que yo puedo acercarme tanto como desear a las imágenes que voy a ir realizando. Recuerden que el Inkey trabaja con vectores. Y los vectores son cálculos matemáticos. No es como una imagen que cuando tú te acercas o la haces muy grande, se pixela. En cambio aquí, miren, nosotros podemos acercarnos tanto como lo desciendos. Aquí es importante algo que también nos muestra. Fíjense que nos muestra estos botoncitos. Aquí en estas opciones nosotros podemos crear un cuadrado para que las puntas estén totalmente lineales o circulares. En este caso yo los voy a hacer un poco circulares. Y voy a decirle que el color sea blanco, no azul. Aquí voy a seleccionar el blanco. Las líneas del borde, nosotros las podemos seleccionar. Aquí en la parte de abajo tenemos una opción que se llama relleno y una opción que se llama trazo. Para nosotros seleccionar el trazo, debemos pisar la tecla Shift para seleccionar el color. Si dejo de pisar Shift, él automáticamente me da el color de relleno. Si presiona la tecla Shift, allí, aquí el chip automáticamente me coloca ese borde. Bueno, yo voy a colocar un borde gris y el relleno de color blanco. Voy a seleccionar. Aquí ya todavía estoy con las opciones. Quiero moverlo. Fíjense que si yo le doy clic, no la puedo mover. Para moverlo debo seleccionar la herramienta de selección. Lo selecciono y lo arrastro a mi área de trabajo. Fíjense que ahora cambió. Como estoy trabajando con la herramienta de selección, si yo le doy un clic a otro, mirá, un clic, me cambian las opciones. Yo esto es para hacerlo más chiquito, más grande. Si le doy otro clic, me cambian las opciones también para girarlo. Puedo girar mi objeto. Entonces aquí agregamos el tamaño y lo dejamos así. Esta sería mi segunda diapositiva. Recordemos que entonces, bueno, un poquito más para acá, esta sería mi primera diapositiva. Ahorita no lo vemos, después lo vamos a ir viendo a medida que vayamos armando completamente nuestro lienzo. Imaginemos que esto es como un mapa mental y esto es mi papel bombo. Algo así. Y después voy a ir aplicando la cámara a cada una de las secciones que yo quiero llamar la atención o que yo quiero mostrar en mi diapositiva. En mi presentación. Esta imagen la voy a usar otra vez. Entonces puedo copiar o pegarla o hay una opción que dice duplicar. Con control de yo puedo duplicar mi herramienta allí y al darle clic automáticamente se duplica. Voy dándole un poquito de forma a esto para que tengan como que si para unas barajas que se van moviendo allí. Esta opción, fíjense que cada vez que yo creo un objeto o copio un objeto o lo duplico, este objeto se monta encima de los objetos anteriores. Entonces yo aquí cuando le doy un clic tengo una serie de opciones para rotar mi objeto para voltearlo, reflejarlo o para moverlo de posición. Elevar los objetos al primer pan o segundo. En este caso quiero bajarlo un nivel. Lo voy a clonar de nuevo o duplicar. Lo voy moviendo un poquito más. Lo bajo y lo voy. Ahora otra vez duplicar. Replicemos un poquito los procesos. Igual vamos moviendo. Vamos a bajarlo un poquito más. Duplicamos. Ahí lo dupliqué. No le di botón derecho sino que control D de una vez. Aquí voy moviendo. Control D para duplicar. Voy moviendo. Y hasta aquí. Este diapositivo vamos a agrandarlo un poquito más. Mi lienzo para que entren allí las imágenes. Fíjense que entonces ya tenemos aquí nuestra pantalla principal. Esta que está aquí sería nuestra segunda pantalla principal. Con el que hizo si nos olvidamos de los diapositivos. Aquí vamos a agregar un segundo texto que queremos reflejar. Ahora que sería mi segunda diapositiva. Vamos a agarrar esta como mi tercera diapositiva. Vamos a la opción de clic de texto crear y editar objetos en texto. Le damos un clic donde lo queremos tener y vamos a escribir. Con el fin social nos olvidamos de las diapositivas. Ahora podemos jugar libremente. aquí es algo que se me ocurre y ustedes pueden ir voy a colocar esto un poquito más pequeño voy a asombrear igual recuerden con los textos aquí con las opciones podemos colocarlo un poco más pequeño vamos a asombrear y lo colocamos un poquito más pequeño selección para moverlo vamos a ponerlo aquí fíjense que aquí ya comienza entonces un poco a jugar el tema de la animación yo quiero colocar mi texto en consonancia con la imagen que tengo allí entonces le voy a dar un clic y lo voy a ir doblando para que quede allí derechito fíjense que bueno mi presentación la primera que coloqué ahora abarca todo este cuadro pero yo puedo hacer esto tan pequeño como que toda mi diapositiva sea solamente esta esta sección y esto hacerlo sumamente pequeño ya lo van a ver ahorita lo vamos a ver aquí solamente se los voy a mostrar yo puedo aquí dibujar en esta sección o este diapositivo colocar el texto que quiera colocar ambos textos o un párrafo completo junto con una imagen como estamos acostumbrados a las diapositivas de impreso o el editor de presentación aquí lo estamos haciendo un poco distinto pero podemos usar la misma dinámica entonces bueno ya hemos visto un poco más o menos vamos a hacer unas pequeñas diapositivas aquí arriba o nuevas pantallas vamos a negarla un poquito solo para diseñar este lien solo vamos a clonar y las regamos por aquí igual recuerden duplicamos la arrastramos un poquito le damos un clic para que nos cambien las opciones aquí la volteamos un poco y ahí nos aparece vamos a hacer unas distintas aquí si yo quiero modificar recordemos para modificar suponte que ya no quiero que sea un cuadrado sino que lo quiero como un rectángulo nos vamos a la opción de editar nodos y aquí podemos jugar con esto un poco más fácil y lo dejamos así vamos a orientar un poco duplicamos y duplicamos y se lanzamos otro por aquí ahí ya tenemos una serie de diapositivas ahora voy a hacer mi tercera recuerden que esta sería mi primera pantalla ahora sería la segunda y esta sería la tercera que está un poco torcida pero cuando la mostremos en la presentación va a estar derechita la vamos a hacer que se vea derechita vamos a colocar aquí pero piense yo quisiera entonces como les dije mostrarles que cualquier parte de mi diapositiva de mi presentación la puedo convertir en una pantalla entonces yo voy a hacer mi tercera tenemos una dos tres mi cuarta diapositiva la voy a hacer aquí justamente aquí cancel en una izquierda vamos a colocar aquí una aquí mayúscula una así la sombré vamos a cambiarle el color fíjense que aquí si yo le pongo el tamaño más pequeño vamos a ver cuatro sigue siendo un poco grande yo esto lo puedo ya no desde la opción de la herramienta por ejemplo aquí si yo sombré busco la letra más pequeña es cuatro pero si yo quisiera que fuera aún incluso un poco más pequeña me doy la opción de seleccionar y aquí en transformar la puedo seguir poniendo más chiquitín esta la vamos a poner aquí y vamos a hacer otro texto aquí con el que hizo si no olvidamos los dispositivos ahora podemos jugar libremente y cualquier lugar cualquier lugar puede ser una diapositiva esto vamos a ponerlo un poquito más grueso para que se vea mejor serio amigo me dijiste que teníamos media hora no sé cuánto tiempo llevo si quieres me avisas allí para llevar el tiempo no nos pasemos tanto hola estamos tres y treinta y cuatro de la tarde entonces más o menos vas treinta minutos pero como te digo olvidé mencionarte esta cuestión del tiempo así que por este primer taller no hay ningún problema continuemos nomás gracias gracias vamos a cambiarle aquí el color a nuestro texto mira así como este yo puedo seguir jugando vamos a colocarlo aquí sencillamente unos números sería la quinta diapositiva supongamos que esta sería nuestra quinta diapositiva o nuestra quinta cámara aquí viene algo súper interesante que me gusta mucho de escala es como juega con las animaciones y con el tamaño nosotros a la sexta vamos a colocarle la quinta vamos a colocarla así el revés nuestra diapositiva estaría aquí el revés esto con qué finalidad con la finalidad que la cámara cuando pase de una pantalla o un fotograma a otro genere esa vuelta y recordemos que nuestras diapositivas pueden tener cualquier orientación aquí tenemos total libertad en ese aspecto chicos cualquier duda cualquier pregunta o inquietud que tengamos la pueden ir dejando por el grupo por el canal por el grupo de tele david escuchando que mencionas aquello pueden con toda confianza activar su micrófono y su cámara cuando quieran hacer alguna participación con preguntas o de pronto alguna nota interesante mientras tú continúes mostrándonos cómo se hacen las cosas claro claro que sí esa es la idea que podamos participar allí y que solventemos cualquier duda cualquier pregunta que tengamos recordemos que bueno la explicación es un poco sencillo pero que nos permita jugar con y con socios así que pues nada si tienen preguntas chicos chicas más que adelante claro que sí de pronto si alguien no se anima igual pueden dejarlo en el mismo chat del grupo en las preguntas y con mucho gusto yo los paso a leer luego no vale perfecto vamos a guardar aquí fíjense que ya tenemos entonces dijimos que esta sería la primera pantalla o fotograma este sería nuestro segundo fotograma este que está aquí el tercero este que está aquí cerquita bueno cerquita sería el cuarto después pasaríamos al quinto y por último sexto aquí la cantidad de fotogramas que coloquemos es indefinida nosotros allí podemos mover totalmente no tenemos ningún límite para hacer eso esta presentación que estamos haciendo se las vamos a dejar allí también en el grupo para que la tengan allí a la mano y puedan usarla si les parece supongamos entonces que bueno que tenemos listo nuestro editor de nuestras presentaciones nuestro contenido y vamos a guardar nuestro archivo le damos guardar aquí mismo en el taller de socios yo voy a ponerle taller fíjense que él se guarda en el formato SVG que es el formato de instate aquí no vamos a hacer más nada y le damos guardar allí ya se guardó nuestro documento esto no lo vamos a utilizar más por ahora lo cerramos vamos a cerrar nuestra los archivos que teníamos allí y no lo vamos a necesitar y nos vamos entonces por aquí esta foto que ven aquí es uno de los paraísos que tenemos aquí en Venezuela están invitados ok ahora si vienen los sabrosos fíjense que bueno vamos a empezar a utilizar lo que es ya la herramienta de socios supongamos que tenemos nuestro SVG nuestro ya listo con toda la presentación y bueno ahora vamos a buscar la herramienta de socios que ya la tenemos previamente instalada y nos vamos a la opción de gráficos el socios ya antes fíjense que vamos a abrir un momentico el link para que ustedes lo vean anteriormente estábamos acostumbrados a que el socios debíamos trabajarlo desde este menú aquí en la opción en el menú de extensiones nos aparecía un menú nuevo cuando instalamos el socios que se llamaba socios yo le llamo Jesse Nint pero no es como Jesse Nint que es súper genial también con el tema de las presentaciones él todavía se encuentra internamente en Inscape ya socios a pesar de que lo tenemos instalado no aparece aquí en Inscape la primera vez que yo actualicé instalé mi socios hice toda mi presentación y cuando veo en mis extensiones epa epa hasta ese momento usé socios y yo también porque después del taller que nos diste hace como 5 años sobre este tema pero con socios incluidos yo utilicé bastante ese plugin pero después de que desapareció ya no me acostumbré al nuevo socios que es por separado este David bueno mi intención aparte de comentarte esto era una pregunta de parte de Diego Saavedra de acá de Ecuador específicamente desde Roja dice que tamaño hablando de almacenamiento generan este tipo de proyectos al menos un tamaño aproximado que nos podrías decir sobre esa pregunta ok fíjense bueno se los voy a mostrar el trabajo el tamaño o la presentación que yo acabo de hacer pesa apenas 11.2 kilobytes la presentación que yo hice toda esta presentación vamos a abrirla de nuevo toda esta presentación pesa 11 kilobytes no sé si te refieres justamente a eso es de la presentación sí y justamente también como un aporte puede variar el peso dependiendo de la cantidad de imágenes que le agregues ya hablamos de fotografías otras otras presentaciones hechas con InScape mismo otros documentos vectoriales correcto si son archivos vectoriales este casi no pesan o pesan muy poco con la experiencia que yo tengo lo más pesado que se me ha puesto el archivo de SVG ha sido con las imágenes que sacamos del teléfono o imágenes que descargamos de internet fotos fotografías porque por la dinámica de cómo trabaja InScape y para hacer las presentaciones utilizo muchas fotos y eso si llega a poner pesado la presentación el tamaño máximo que he tenido un documento ha sido no sé como unos entre 25 y 30 megas entonces si no tienes un buen equipo con un archivo de 25 y 30 megas en InScape pues nada vas a pasar mucha rabia por toda la lentitud y todo eso pero igual después que ejecutas tu socio el socio pesa muy poco también porque ahora la nueva opción que tenemos con este socio por la experiencia que he tenido que tampoco es mucha pero si bueno lo he usado en diferentes oportunidades me parece que hace un manejo súper genial del tamaño de los archivos antes tú tenías que cargar con tu archivo de SVG para arriba y para abajo para poder llevar tu presentación pues en otro equipo o en otro lugar en cambio ahora te hace como un archivo aparte y es súper liviano a mí me parece que está muy genial eso eso me gusta mucho porque bueno nosotros aquí yo aquí en Venezuela manejamos equipos de baja gama y con un archivo de 30 megas pues nada te quedas media hora esperando que ahora nos estás arrancando la presentación eso no es lo ideal vale este bueno no sé seguimos y estábamos entonces con lo del socio bueno como les decía ya eso si no está integrado la primera vez yo pero que pasó no se instaló bien y lo volví a instalar y lo reinstalé bueno y ese día no hice más nadie no pude no sé qué pasó resulta que cuando me pongo a frungar el equipo me di cuenta que el socio se instala ahora como una herramienta totalmente aparte o como un aplicativo aparte fíjense que lo busco en la opción de gráficos ya estáis que hay aquí instalado pero más abajito me va a aparecer la herramienta que se llama socio le vamos a dar un clic aquí hay algo que no me gusta cuando recién abrimos el socio no sé si será mi equipo aquí yo lo modifique pero viene como por defecto fíjense cuando yo abro el socio esperamos un segundito me abre allí ven que se abre el socio y de repente se me abre otra ventana normalmente esta otra ventana fíjense que aquí está abajo está la del socio y aquí arriba está esta esta ventana aparece ocupando toda la toda la la pantal no sé por qué no no hay una explicación no te muestran no te dicen nada apenas tú abres te lanzas para acá les doy una recomendación a la gente del socio esto no sé hay que arreglarlo mejorarlo porque no es nada intuitivo esto pero bueno él de una vez te manda o debería haberme un mensajito ahí diciéndote algo que es lo que tienes que hacer y qué sé yo pero bueno este para eso estamos para probar las cosas y recomendar y decir fíjense que al abrir el socio ¿sí? ¿ves? aquí está el socio miren como se abre extraño pero eso es como la primera vez él va a estar aquí ¿no? me pide elija un archivo SVG es lo primero que él me va a mostrar ¿no? antes de mostrarme el socio y entonces ¿qué hago? voy a buscar el archivo que acabo de crear me voy a escritorio taller de socio así que yo tenía uno allí pero bueno y abro mi archivo SVG el que acabo de hacer con mi presentación ya listo terminado y finiquitado le doy a abrir él me carga el archivo y ahora sí me muestra vamos a ponerlo ok toda la pantalla perdón chicos voy a tomar un poquito de agua ok fíjense que entonces aquí me muestra en la parte superior izquierda me muestra mi diapositiva completa o mi lienzo completo ¿sí? en la parte de abajo me va a mostrar la opción de los fotogramas van a ser las cámaras o las pantallas que yo voy a seleccionar en esta sección toda esta sección y al lado derecho me muestra las configuraciones de cada uno de esos fotogramas o cada uno de esas pantallas yo llamo fotogramas a lo que antes conocíamos como diapositivas entonces fíjense a mí no sé por qué aquí también hay como otro detallito seguramente soy yo pero fíjense cuando yo quiero la primera aquí lo primero que vamos a hacer es crear crear nuestro primer fotograma yo le voy a dar clic aquí en la sección de abajo para crear bueno vamos a fíjense que aquí en la sección de abajo tenemos una opción de proporciones y tenemos nuestras herramientas para trabajar con el fotograma lo primero que vamos a hacer es crear el primer fotograma ¿sí? pero cuando yo solamente creo el primer fotograma no sé por qué después me cuesta mucho para que como que agarre cuál es el fotograma que debemos usar o que yo le diga qué es lo que quiero ver en ese fotograma entonces lo que he descubierto es que bueno creo por ejemplo en este caso ya yo sé que voy a tener seis fotogramas voy a crear mis seis fotogramas de una vez le doy al botón más fíjense uno, dos, tres, cuatro cinco y seis es lo que yo les recomiendo si no creen tres o cuatro fotogramas y después van creando pueden seguir creando nuevos fotogramas yo me voy a parar fíjense que allí voy creando y él se para en el último fotograma yo voy a seleccionar mi primer fotograma y voy a decirle aquí en la pantalla fíjense que tenemos estas herramientas mover acercar o alejar rotar y recortar estas son van a ser las herramientas que vamos a usar para ubicar nuestros primeros fotogramas fíjense yo ahorita tengo la opción de mover entonces yo voy a mover mi fotograma fíjense que puedo mover la imagen sin ningún problema y con el con el stroke me acerco a la opción que yo quiero mostrar en este caso fíjense que allí este es algo también importante yo no puedo acercar más ni porque si acerco no se va a ver la diapositiva completa ¿no? entonces yo puedo jugar con la proporción del aspecto pero esta proporción del aspecto también va a jugar con el tamaño de las pantallas donde las vayamos a presentar si yo cambio aquí un poco la proporción fíjense que por defecto viene 3 4 por 3 si yo aumento el 4 y le doy 5 fíjense que se amplía un poco más ¿ves? yo puedo aquí jugar con qué es lo que yo quiero mostrar de qué forma lo quiero ver en este caso voy a decirle que sea 5 no 4 como viene por defecto sino que sea 5 perdón para que pueda acercarlo un poquito más y con la otra opción lo puedo poner mucho más cortico entonces aquí lo vamos a dejar como estaba 3 allí ya yo tendría listo mi primer fotograma fíjense que aquí lo tengo ahora tenemos una serie de opciones a este programa yo le puedo cambiar el título aquí a mano derecha en las opciones del fotograma le voy a poner en este caso portada esto es importante porque después cuando lo estemos reproduciendo recuerdense que lo interesante de esto es que es súper compatible y que las reproducciones las podemos hacer con cualquier navegador Firefox o cualquiera que ustedes prefieren entonces con cualquier equipo y con cualquier sistema un archivo que ustedes hicieron su diapositiva en un sistema por ejemplo como yo que la hice en Linux Mint y lo guardé en mi pendrive y me lo llevo cuando llego donde voy a presentarme donde voy a hacer mi presentación resulta que bueno la computadora que tienen allí tiene algo que no podemos nombrar ya todo el mundo sabe ¿verdad? entonces no importa porque igual la presentación se va a ver a pesar de que ellos no tengan instalado ni escape ni social entonces con eso la portabilidad es súper genial no nos tenemos que preocupar por eso entonces nada aquí ya hicimos la primera si yo le doy clic a la segunda opción voy a decirle qué es lo que yo quiero que me muestre me muevo aquí y me voy a acercar vamos a cambiar aquí el 5 le vamos a poner 4 como estaba antes perdón 4 y aquí voy a acercar voy ajustando mi presentación a la pantalla que yo quiero mostrar mi fotograma a la pantalla me voy a la opción 3 ya hice la 1 y la 2 voy a la 3 que sería esta fíjense que aquí ya viene lo interesante porque está un poco torcido entonces nada le damos a la opción de girar girar y le damos clic activo mi opción de girar y con el clic encima de la pantalla arrastro y ella va a girar a donde yo arrastro si va hacia abajo va a salir aquí lo podemos ahí lo ubicamos quito mi selección y lo pongo a mover otra vez y la muevo vamos a dejar un poquito más afuera porque se ve todo así vamos entonces por la 4 recordemos que la 4 fíjense que la 4 va a ser esta esta que está aquí igual vuelvo a girar activo mi selección girar lo ubico grabro mi fotograma vamos a ponerle que se vea así así y vamos a la 5 no les mostré todavía como está quedando no lo hagamos completo buscamos la 5 aquí está la 5 igual la 5 está súper volteada le damos al botón de girar y giramos aquí voy a dejarla un poco más lejos vamos a la 6 que sería la última y recordemos que está igual girada le damos girar aquí si no sufren de mareo no van a tener problemas y ahí la giramos ahora si queremos ver ir viendo cómo va quedando tan sencillo como darle click a mi primer fotograma que ya lo habíamos colocado y el de una vez va generando el movimiento voy del 1 voy al 2 voy al 3 voy al 4 voy al 5 ves como voltea aquí entonces mientras más vueltas le demos pues más genial queda voy al 6 espero que no me haré tanto y ahí ya fíjense que ahí está ya está prácticamente aquí está mi dispositivo algo súper interesante es que podemos pasar de una dispositiva a cualquiera o sea no que hay que pasar por la 3 por la 4 no de la 5 podemos pasar a la 2 de la 2 podemos pasar a la 6 y así como queramos de la 5 a la 1 si queremos regresar y esto igual lo podemos hacer en nuestro reproductor que va a ser nuestro navegador cualquiera el que ustedes deseen aquí tenemos la opción de deshacer aquí tenemos una opción súper interesante que es la que vamos a utilizar ahorita al final luego que ya esté lista le vamos a dar en guardar para que él genere un documento vamos a darle guardar de una vez y aquí en la parte superior a la izquierda aquí arribito vamos a ver los archivos que nos va a guardar él nos va a guardar dos tipos de documentos le va a dar guardar y nos dice se ha guardado un taller .soci json le digo yo json y 1.html listo ahora fíjense ok vamos a hacer aquí entonces esas son como las configuraciones básicas que hoy si lo básico con lo que podemos hacer con SOS sin modificar ninguno de los fotogramas ahora vamos a entrar un poco a la modificación de los fotogramas como por ejemplo el fotograma número 3 fíjense que si vamos al menú que este menú todavía no lo hemos tocado esta opción donde dice fotogramas a la derecha hay una opción que nos dice bueno en el fotograma aquí podemos cambiarle el nombre como lo puse ahorita este sería ponerle fotograma 3 la identificación es algo que no no lo modificamos no lo usamos tiempo de espera esto es algo también súper genial el tiempo de espera fíjense que es así viene por defecto tiempo de espera está totalmente desactivado no tiene opciones ni nada esto quiere decir que para pasar de un fotograma a otro nosotros debemos usar o el ratón con un clic o el teclado pisando una tecla es la única forma para pasar de una diapositiva a otra si nosotros activamos esta opción y le decimos que por ejemplo el tiempo de espera sean dos segundos quiere decir que él va a pasar automáticamente a esta diapositiva en dos segundos el cambio entre una diapositiva y la otra entonces en el fotograma 3 colocamos que la transición entre ese fotograma y el otro sea automática yo en dos segundos aquí podemos colocar 10 minutos lo que tú consideres y ahí puedes llevar también el tiempo de tu presentación ok vamos a usar otra para mostrarles algo que también me gusta mucho vamos a usar la portada aquí en la portada fíjense que en opciones de capa nos muestra enlazar el fotograma anterior recortar y reiniciar reiniciar la geometría en las opciones en el socio anterior yo usaba dos opciones que me gustaban aquí todavía he dado solamente con esto con la de recortar y no me gusta mucho pero esta opción de reiniciar la geometría le soy sincero no la he usado y la de enlazar al fotograma anterior no lo entiendo me parece que es como que nos muestra que si queremos que el fotograma sea igual al uno o algo así en este caso yo voy a activar la opción de recortar ¿qué nos va a recortar? bueno aquí es genial porque nos los muestro de una vez fíjense que como se ve la diapositiva en este lado si yo lo desactivo la diapositiva se va a ver o mi fotograma se va a ver completo todo lo que yo tenga allí si yo le activo la opción recortar él va a recortar lo que se va a mostrar todo lo que está en blanco en esta sección en blanco cuando lo veamos en el reproductor no se va a ver lo que esté allí ¿no? ¿si? entonces vamos a dejarla en este caso así para que ustedes vean podemos también copiar identificar el trazado aquí en la transición esto también es algo súper genial vamos a usar esta de aquí a aquí de la 4 a la 3 para que vean las opciones de transición la duración de la transición nada esto si le ponemos supongo aquí hay hay que jugar si le ponemos 10 segundos miren como se va a ver de lenta va a durar 10 segundos entre una transición o entre un fotograma y el otro eso es lo que va a hacer esa sección de duración la función del temporizador nos muestra si va a ser lineal o si va a tener alguna animación esta es la animación que va a haber entre una diapositiva y otra en este caso bueno nada supongo que elegimos suavizado el terminal vamos a quitarle 10 porque es demasiado vamos a ponerle 2 y la escala relativa la escala relativa yo no entiendo todavía el tema en la escala relativa es súper genial esta parte pero no sé por qué fíjense si ustedes ponen 10% por ejemplo vamos a quitarle la duración ponerle un solo segundo para que podamos ver fíjense como ella hace como un zoom esta escala relativa es como un zoom pero 10% es casi imperceptible tenemos que colocarle 100% para que ¿ves? lo podamos ver no sé yo creo que eso también lo dejé modificar allí pero nada ya saben tenemos que jugar de 100% en adelante que no tiene sentido pero si le ponemos 200% ella se acerca del 200% y miren como hace esa transición y esto tiene mucho que ver con la animación que ustedes pongan o que función pongan entonces si es por ejemplo aquí lo vamos haciendo ¿ves? entonces aquí bueno a mí los suavizados son los que me gustan más para las animaciones la idea del trabajo las notas aquí tenemos algo también súper interesante al final de esta opción que es que tiene que ver con el reproductor se admite el botón de atrás eso casi no lo uso pero estas opciones si por ejemplo permitir controlar la presentación si queremos que la presentación solamente se mueva o se active con el teclado dejamos activado el teclado si queremos que sea solamente con el mouse o sea que yo pueda presionar la tecla de alguna u otra forma las diapositivas o los fotogramas no van a pasar de una a la otra permitir mover la cámara si esto a mí me gusta mucho permitir girar la cámara si y permitir hacer zoom si esto ya lo vamos a ver de todas formas yo fíjense que hice unas modificaciones vuelvo a guardar mi documento ya se ha guardado ahora cierro mi SOS recordemos que aquí si voy voy viéndonos cómo va quedando y cuando ya esté satisfecho guardo y cierro ahora buscamos el archivo fíjense que se guarda aquí está mi archivo original taller SVG y aquí están mis dos mis dos archivos que él crea un archivo soci html y un archivo soci json ok este archivo entiendo que es como el guarda el soci que acabamos de crear o sea si queremos editar el soci este archivo es el que nos lo va nos lo va a permitir solo abriendo el soci y editando nuestro archivo normal ya viene como guardado guarda la información y si queremos ver la presentación abrimos este archivo html yo lo tengo aquí como file pero lamentablemente con google chrome se ve mejor vamos a abrirlo con chrome y aquí está mi presentación fíjense que aquí que este es el reproductor como la sección de reproducción si vamos a ver si le doy click aquí al 1 me muestra la lista de fotogramas o frames pantallas y aquí yo puedo ir directamente a la pantalla que yo quiero ah pero no quiero esa lista sino que sencillamente con darle click aquí voy dándole click y si que hizo así fíjense que aquí me corta lo que yo les decía del recorte me corta la diapositiva o mi fotograma me lo corta no importa que yo tenga allí igual me lo va a cortar si paso a la 2 fíjense que aquí en la 2 no tengo un corte en los laterales se ve totalmente lo que tiene en la imagen en la 3 podemos jugar libremente nos acercamos a la opción fíjense ah bueno lo que yo les decía que si quiero mover la cámara o no si yo le doy un click puedo arrastrar mi presentación a donde yo quiero si supongas ah yo quiero mostrarle esto entonces no solo dando un click sino con el scroll yo me puedo acercar estas son las últimas opciones que yo les mostraba que si las queremos desactivar o no si le doy click igual voy a las 5 voy a las 6 y regresa al principio entonces pues no sé chicos que les ha parecido este ha sido de interés tienen algunas dudas y preguntas me escuchan bueno excelente vamos a ver aquí hay una pregunta estimado David por parte de Odair el mate el matemático nos dice por lo visto se puede usar HTML CSS y Javascript Javascript la pregunta entonces se puede usar MatJax creo que con la opción de con SOSI oye no no las he probado realmente no no he probado esas opciones pero con Jesse que es la opción que les mostré al principio si si ya viene como un poco más integrada pero no he trabajado realmente con esa opción excelente excelente entonces si alguien más desea hacer alguna pregunta a nuestro expositor de hoy con toda confianza pueden habilitar su micrófono para que realicen la pregunta o su cámara también no se preocupen Jaimar Montoya nos dice muy didáctica tu explicación David muchas gracias saludos Jaimar que gusto tenerte por aquí saludos y abrazos oye el compañero no sé si está hablando pero no no se le escucha bien no no se escucha muy bajito muy bajito ahí no se escucha Daniel nos dice todo muy claro muchas gracias por el tiempo y la explicación vale genial que bien y nada chicos estamos aquí atentos a cualquier ayuda que necesite cualquier inquietud cualquier pregunta pues no solamente hoy ahorita en este espacio sino en cualquier momento por ahí mismo por el canal por el grupo estamos siempre atentos y si necesitan una presentación también estamos atentos para eso claro que sí igual cualquier consulta será contestada por David a través del chat del grupo esa es la ventaja ¿no? y de paso no sé si de pronto puedan observar mi pantalla ahí tenemos este el próximo el próximo taller de parte de nuestro tutor invitado Odair el mate el matemático desde Colombia con el tema trabajando gráficas con Python así que están cordialmente invitados para el día miércoles 15 de junio de este año desde las 15 horas hora de Ecuador ¿no? entonces sin más estimado David nuevamente agradecerte por el tiempo que has dedicado en este momento a compartirnos nuevamente una charla sobre el tema de presentaciones animadas ¿no? solo que ya un poquito más evolucionadas al tiempo en que vimos esta primera charla vamos a estar pendientes siempre de cualquier tema que ustedes deseen compartir para que por este medio podamos llegar a muchos y que sepamos cómo darle uso a estas herramientas bueno entonces muchísimas gracias a a todas nuestras amigas y amigos que nos han acompañado voy a proceder a detener la grabación y nos vemos en el próximo encuentro muchas gracias saludos bye bye